Kosovo A las 3, papá está en casa A las 3, papá está en casa A las 3, papá está en casa ¡Despegado! A las 3, papá está en casa Perdón A las 3, papá está en casa Kabul, Afganistán ¿Estás grabando? Sí ¿Qué estás haciendo? No hay nada que ocultar ¿Recuerdas tu primera visita a Kabul? Por supuesto Lo siento ¿Te conté la historia de esa pequeña niña que fue vendida a los cobradores de deudas? Y tú dijiste La única forma de cambiar el mundo... Es cambiando la historia, sí, lo recuerdo Así que... Quiero contarte la mía Mi madre amaba a alguien Pero fue forzada a casarse con otra persona De niños De niños Así que... Así que la niña vendida ¿Por qué me lo dices ahora? Para protegerte de Zaev ¿Qué tiene que ver Zaev? ¿Cómo crees que sé tanto sobre él? Ellos me vendieron a su familia ¿Y por qué te arriesgas mostrando en cámara tu rostro? Porque será la última vez que nos veamos ¿Qué? ¿Cómo dices? El Zaev lo sabe Se enteró Lo siento Debo irme ahora Mayna, espera Quédate aquí Yo puedo sacarte Por favor, ven conmigo Debes irte Y cambiar mi historia Vuelve a casa y no regreses Amina, ahora no Mayna Encontraron la casa Mayna Deben salir de ahí Mayna y tú deben irse ahora ¿Quién es? ¿Te escuchaste? Maldición Elsa, salgan ahora Sí Sí, trae el auto Se fue Tenemos que encontrarla Olvídalo Está en peligro Vamos a su casa Estaremos en peligro si vamos allá Amina, hazlo Da vuelta aquí Escóndete, escóndete Abajo, abajo Francia Base de las Fuerzas Especiales Lo que sea Nunca quise decir eso No es verdad No puedo decirte Que si era imposible Porque podría encontrarme A mi madre Tu madre me odia No azotes la puerta Por favor No te odia Solo cree que eres inmaduro No soy inmaduro No eres inmaduro No azotes la puerta Solo piensas en ese montón De hierro viejo Hola ¿A uno le dices? No Te parezco inmaduro Inmaduro Olvídalo Bueno ¿Cuál es el problema? Lisa quiere que vivamos juntos ¿Hace cuánto que están juntos? ¿Apenas cinco años? ¿Ah? Sí, ya sé El tiempo ha pasado ¿Pero qué? ¿Debería vender el auto Y luego comprar un labrador? ¿Y luego qué seguiría? ¿Irde visita los domingos A casa de su madre? ¡Feliz cumpleaños! Gracias Kabul Hotel Merindy ¿Qué quieres hacer? Elsa Quizá es tiempo De tomarte esas vacaciones Ven por mí En dos horas Eres insoportable Esta brújula salvó muchas vidas En el desembarco en Normandía Debería estar en un museo Por eso cooperamos Para regalártela ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Felicidades! Gracias Te lo mereces Sale y Manny Puede ayudarnos a encontrarla Mayna se fue No hay nada que puedas hacer No puedo abandonarla ¡Felicidades! 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 ¿Saleimani? Aquí Asalaam Aleikum Aleikum Salam Por favor, Saleimani Necesito tu ayuda Quiero hablar con Saeb Debo encontrar a Mayna No conozco a ningún Saeb Lo siento, Elsa No tuve opción ¿Estás bien? Sí ¡Alto! ¡Atrás! ¡Atrás! Esto no está pasando Cúbrete el rostro Tranquilos, tranquilos ¡Soy reportera! ¡Soy reportera! ¿Has visto a Jax? En la sala de redacción de Elsa Casanova ¡Jax! El ministro de Asuntos Exteriores Gracias Diga, Jax Burego Sí, buenos días, señor ministro ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? No lo sé Diga Bien Ya vamos Elsa fue detenida por los talibanes París París Palacio del Eliseo Disculpe Reunión del Estado Mayor Salón Berth ¿Puede el hombre más informado de Francia decirnos más? Saeb es un fanático Y es impredecible Quiero que la rescatemos viva ¿Está claro? ¿Sabemos dónde los detuvieron exactamente? Posiblemente a Medsaev la tiene en sus tierras Virtualmente inalcanzable Enviaremos una unidad de fuerzas especiales ¿Cuántos? 60 ¿Cuándo? Ya están en el aire, señor presidente Afganistán, provincia de Bardam ¿Cuándo? La primera lána ¿Cuál es lo que está pasando? Música Gastستом La segunda lána comandantes helicópteros, lo seguiremos Kovac, Luka frontera afgano-pakistaní, campamento Gandamak Tic Tac Bienvenido al campamento ¿Ven al hombre de allí? Sí Vamos a asustar Vamos a ver Mis reglas son muy simples Un límite a la izquierda y otro a la derecha Al que se salga de ellos Lo regreso a la mala Todos se volverán capaces de sacar truenos por el trasero y también rayos por los ojos Marius De regreso al hoyo ¿Qué esperan los jóvenes ahora? ¿Que les den palas? Él está con nosotros ¿Quién? Elías Víctor Víctor Deja de disparar, el comandante llegó y nos está esperando ¡Oh, sí la conseguiste! ¡Tienes la playera! Y para ti en talla, chica Entonces no me preocupo Vamos ¿Quién nos espera, eh? ¡Mi calorio! ¡A dormir, perro! ¿Estás bien? ¡A dormir, por favor! ¡Oh! ¡Oh! Perdóname, Amin Debí escucharte No te culpes Tengo miedo No te rindas ante el miedo Escúchame No les muestres miedo Nos pueden matar, pero no ganar ¿Lo entiendes? Comandante, Capitán Comandante, siéntense Como vieron, tenemos un nuevo francotirnador Nuevo y brillante ¿Tu mayor distancia? Si es un conejo, 253 metros Nada mal Asesino Como siempre, hay una buena y una mala noticia Por lo menos ya tenemos conejo para la cena La mala Los rehenes están en las zonas tribales De Pakistán Tu cumpleaños se arruinó La buena es reconocimiento y solo eso Para variar, por fin algo tranquilo ¿Dudas? Hay una cosa Elsa Casanova es la periodista que no nos quería en Afganistán ¿Alguna otra cosa? Sí Es soltera Aquí está la mujer Por favor ¿Por qué no me pidió una entrevista? Eso sería más civilizado que esto ¿Más civilizado? Me llamó el carnicero de Kabul El peor enemigo de las mujeres afganas No es el título de su último artículo ¿Qué le hizo a Mayna? ¿Qué le hizo a Mayna? ¿Qué le han hecho sus mentiras a Mayna? Yo sé quién es usted Su familia tan maravillosa Sus estudios Y mírese ahora Sentada aquí Igual que Un perro Estudió en Cambridge siete años Fue brillante Hijo de Mounirse a Afgan Uno de los más fuertes e influyentes líderes Y aún así Se sienta aquí conmigo Solo que usted eligió venir ¿Acaso yo la invité A venir a mi país A implantar su democracia A llevar a mi pueblo A la degeneración Es mejor que vender A una niña de doce años Creo que quien está detrás de la cámara Es la persona que cuestiona Y esta pregunta Es muy apropiada Para usted ¿Cree usted En Dios? Sí Creo en Dios Léalo Léalo No puedo leer esto ¿Por qué se esconde? ¡Míreme! ¡Basta! Traigan al francés No lo haga No lo haga No lo haga Endulzaré su muerte No lo haga 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 Porta aviones Charles de Gaulle Cerca de Pakistán Almirante Gesenek Comandante de operaciones especiales La misión está a bordo, comandante Se ha bienvenido, almirante Necesito todos los datos meteorológicos Avísenme para hablar con Kovacs Doce horas más tarde ¡No lo hagas! Basta, deténgalo ¡Es enfermizo! Es inadmisible que decapiten a capitanes franceses por doquier ¿En cuánto tiempo pueden intervenir sus hombres? Veinticuatro horas En ese caso perdimos la partida Quizá no, señor presidente Nos queda una última carta Ya está Es todo Un cambio en el programa ¿Las posibilidades de éxito? Ninguna para este tipo de operación, señor presidente Por eso son especiales Lo autorizo Ahora habrá que doblar las comisiones I love the job ¿Cómo dijiste? Que amo este trabajo Creo que podemos Abriendo la compuerta Primer día Está lista 30 segundos 10 segundos 3, 2, 1 ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Pakistán Pakistán Regiones tribales Bienvenidos a Pakistán ¿Qué pasa? Tenemos una hora por estar en posición Podemos ir de compras Peshawar, Pakistán Servicio secreto pakistaní Mola Sukhan, jefe espiritual talibana Toma Sukhan Tau Tau No, 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 no. No, no, no. Los hermanos piensan que no eres un hombre de confianza. ¿Por qué lo creen? Por preferir tu fama a la voluntad superior del Todopoderoso. Soy un fiel servidor de la Shura. Ella me recuerda a las sucias prostitutas que vi en Londres. El occidente tiene debilidad por sus mujeres. No vuelvas a caer en la tentación. Si esta mujer está destinada a morir, entonces será la voluntad de Allah. No me decepciones, Aef. Se multiplican rápido. No seremos suficientes. Cállate, Tic Tac, y dime dónde están. Solo una vivienda con parabólicas. Excelente lugar para relajarse. Movimiento a las tres en punto. ¿Qué es lo que hacen? No se muevan. ¿Disparo? No. ¿Por qué? No estamos aquí para eso. Sí, señor. No se muevan. Deja el pakistaní. Tuve suficiente de ellos por un día. ¿Qué va a hacer con la periodista francesa? No lo sé. En realidad no lo sé. ¡Muévanse! 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 Sí. Elías. ¿Me escuchas? Escucho. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Despejado. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son ellos! ¡Ejército francés! ¡Venimos por ustedes! ¡Milos! ¡Calma! Hola. ¿El seca Zanova? ¿A mí en Tajarud? ¡Dense vuelta. Van a obedecerme en todo lo que les diga. ¿Entendido? Sí. ¡Hora de irnos! ¡Nos vieron! ¡Enterado! ¡Abajo, andando! ¡Adelante! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Vienen de todas partes! ¡Vienen de todas partes! ¡Contacto atrás! ¡Retirado! ¡Retirado! Elias, a lo tuyo. Seguió el disparo. Ya estaba disparando, señor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hacen todos aquí afuera? ¡Saf! ¡Saf! Vinieron por allá unos comandos y se la llevaron Dejaron algo de su equipo Están forzándome Sin dejarme opción Quiero ¡La cabeza de ese francotirador! ¡A mis pies! ¡Ahora! ¡Qué esperan! ¡Vayan por ella! ¡La quiero! ¡Aquí! ¡Siéntense! Perdimos dos radios portátiles Y este también Los helicópteros vendrán de todos modos Muéstrame tu brazo Encárgate de ella De acuerdo Todo va a estar bien Relájese Sígame Estará conmigo Aférrese a la mochila ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos Deme la mano Gracias Andando Ajústalo sin miedo Cúbranse ahí ¿Cuál es su posición? GPS 36 norte 72 oriente Podríamos evadirlos por allá No llegaremos a tiempo al punto de encuentro ¿Y la señal de alarma? Los talibanes la pueden captar Creo que ya la captaron Ve al frente con Marius Bien Bien ¿A dónde vamos? Les diremos más tarde ¿Puedo ayudar? Claro Si tienes municiones y un radio Miren quién viene allá Hizo nuevos amigos Trajo al ejército mexicano Deprisa amigo ¿Qué hace? Los hace en favor Son muchos ¿no? Aguarden Disparen No sé por qué dudo Cada vez más al presionar un botón Tal vez es un tic Hablaré con mi psiquiatra Cállate y hazlo Sí, Marius ¿Le ayudo? Lo voy a curar Primero se debe suturar Sí Despreocúpese Estamos a 22 kilómetros Del punto donde nos sacarán De esta mierda Mide tus palabras Hay una dama Perdón Fue la emoción Le advierto que no soy muy buena Con la aguja Aquí voy ¿Está bien? Descuide Estoy bien La señal de alarma A 22 kilómetros Del punto de extracción ¿Se mueven? Negativo Solo tenemos media hora ¿Y los del rescate? Estarán en el punto de encuentro ¿Está bien? Sí, perdón Hace tres días que no comía ¿Qué quiere? ¿Que le traiga el menú? Lucas se toma su artículo Muy a pecho Si criticas a los militares Los militares te lo harán pagar ¿Estás bien? La chica me coció Pícaro No te rías Su análisis es interesante Gracias No dije que estoy de acuerdo Sea para bien o para mal No hacemos política Está intenso ya, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El taxi no vendrá Hay que ganar terreno Llegan en diez minutos Mierda Fin del rescate Arriba Esto es un fracaso Nadie apareció Uno de los helicópteros Se vio obligado A arriesgarse A una catástrofe ¿Los rehenes? No sabemos De comando Hace más de tres horas ¿Qué es lo que pasa? ¿Los de los helicópteros? ¿Los de los helicópteros? ¿Los de los helicópteros? ¡Gracias! Segundo día Propongo que nos detengamos un tiempo ¡Alto! ¿Tienen un plan B? No, no hay plan B ¿Qué van a decidir? No lo sé Pero por lo visto, no nos va a gustar Capitán, venga Víctor Coma Gracias, coma Gracias Comandante, ¿qué haremos? Hay una sola puerta hacia Afganistán Esa de allá ¿Se ha vuelto loco? ¿De qué está hablando? Nos ordenaron llevarla de regreso y eso haremos ¿Alguna otra idea? Más vale una hora de gloria que una eternidad anónima A partir de ahora las posibilidades son mínimas Mientras no haya otra orden seguiremos buscando Que todos estén alerta ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿En paracaídas? ¿Saben lo que quiero decir? Vaya, al fin Me preguntaba cuándo tendría la periodista su segundo aire ¿Qué quieres saber? ¿Cómo acabé en una banda de degenerados en un informe? No, no quise decir eso Mejor Entre nosotros no hay premios Nobel Y entre ustedes tampoco ¿Es casado? Ahora no ¿Les traigo el té? ¿Sabes que no lo lograremos? ¿Quieres guardarlos aquí? Espero que sepas lo que haces ¿También yo? Eres muy valiente No, yo no soy valiente Valiente fue la mujer que vi en la villa Antes que la fusilaran se subió a la burca ¿Y sabe qué hizo después? Simplemente sonrió ¿Cómo respondí yo en cambio? Con nada Nada Lo siento pero no soy muy bueno charlando ¿Comprende? Sí Tercer día ¿Tic-tac? Yo te cubro ¿Él es de Fior? ¿Qué? ¿Es de Fior, sí o no? Toda su familia fue asesinada por los alivanes ¿Sabes usarlo? Bastará Eso júrelo El pan nuestro de cada día No nos dejarán ir Es porque te aman Elsa ¿Qué le hizo para que la busque así? Se volvió un asunto personal Lo siento No le entiendo No quiero distraerlos Pero se están acercando Lo humillé frente a sus hombres Hará todo por recuperarme ¿Y eso es raro? Ignorelo Vamos Adelante Llevamos tres días Huyendo de estos malditos Estoy de acuerdo Ya me cansaron Tú Quédate con ella Sí, señor Ves Saba Ves 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 ! ¡Montando al frente! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡La distracción! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡La dispersión! ¡Alto! ¡Uno más! ¿Qué pasa? ¡Vuelvan! ¡Ataquen! ¡Ellos son como el diablo! ¡Les dije que ataquen! ¿Para qué? ¡Las montañas del Indogush matarán a esa mujer! ¿Qué esperas para obedecer? ¡Hokley! ¡Las mujeres de occidente! ¡Son más fuertes de lo que piensas! ¡¿Y ustedes qué esperan?! ¡Ataquen! ¡ Volden! ¡Ataquen! ¡Ven! ¡No suena! ¡I donde! Mira esto. ¿Cómo es posible este fiasco? La defensa indefendible. Hagamos lo que hagamos siempre, nos critican. Estoy seguro de que harán todo lo posible por salir de ahí. ¿Amigos o enemigos? Un poblado a un altura de 5.000 metros. Necesitamos comida, refugio y descanso. ¿Alguien me puede decir qué diablos hacen allá? Lo que hace es muy sabio. Le pide refugio. Nunca lo negamos. Ni a un enemigo. ¿Es la tradición? A la próxima la ato. ¿Qué te diga? ¿Dónde están los niños? ¿Saran Janish y Ashanish? ¿Tobestón? ¿Toleban o la mandú? Este verano los talibanes se llevaron a la fuerza a 17 de ellos. ¿Para qué? Para estudiar en las madrasas. Sus hijos vuelven al pueblo a imponer la sharia. No me sorprende eso. ¿Qué tal este? Sí, está bien. Gracias. También está bien. Así está bien. Sí. Gracias. Nos llevamos todo. Gracias. Mira, a mí no usando un traje. Bien, como un rey. Oye, ¿qué te pasa? Dame eso. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lázalo! ¡Lázalo! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No, aquí! ¡Aquí! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ya! ¡Estás ciego! Ven, amigo, te quedas mejor conmigo. ¡Que me lo des! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Al suelo! ¡Cúbranse! ¡Víctor! ¡Víctor, déjalo! ¡Está muerto! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Déjalo, Víctor! ¡Víctor, está muerto! ¡Cúbrate! ¡No! ¡Víctor! 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 ¡Víctor, víctor! 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 ¡Víctor, víctor, víctor! ¡Gracias! Por favor, ¿puedes decir una oración por Marius? Será un honor Quinto día ¡Rápido, camine! ¡Espera! ¡Espera! Ahora nos separamos Yo me quedo Si debo morir en la montaña, prefiero que sea por ellos ¡Registren! ¡Todas las casas! ¡Rápido! ¡Eso de ahí! Que Allah los proteja Gracias por salvarme la vida Voy a acompañarlo Amin, espera, no vayas Por favor, amigo No podemos dejarlo ir No habrá mártires, es inútil enfrentarlos ahí Esta gente nos recibió y ahora todos van a morir Mataron a Marius por esta periodista idiota No vamos a correr riesgos por estos dos ¡Cobarde! Esta estúpida periodista va a luchar por esos hombres ¡Negativo! Luca, tú te quedas con tu nueva amiga Salvaremos a esa gente Salvaremos a esa gente Asala Amaleikum Hoy le damos la bienvenida A nuestro pueblo Compartamos el pan y la sal ¿Dónde está? ¿Dónde la escondieron? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ejecútenlo! Disculpe, por favor No pensaba que algo Los quiero puertos Los quiero puertos ¡A todos! ¡Gracias! ¡Por si acaso! ¡Alto, alto, alto! Toma. El amaba esta arma. Por Marius. Vamos. ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aca! ¿No escuchaste los tiros? ¡Ataquen! Vamos, rápido. Ocultense. ¡Atrás! ¡Adentro, adentro! ¡Pronto! ¡Vamos! ¿Sabes que hago este trabajo? ¡Nunca te oí decirlo! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Jámen! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Shh! Ssssshhh ¡Victor! ¡Victor! ¡Animo! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Hazlo! ¡Ayuda! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Amin ha muerto! ¡Cambio! ¡Amin ha muerto! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Yo los cubro! ¡Comandante! ¡Estoy bien! ¡Vayan! ¡Maldita sea! ¡Allí! ¡Allí! ¡Me carga el diablo! ¡No! ¡No sabe cómo! ¡Ay! ¡Me quema! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tita que eres un imbécil! ¡Resiste! ¡Amin! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Todo va a estar muy bien! ¡Esperamos a Elías! ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No! 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 ¡Espera! ¡Este há Déjenme Déjenme aquí, déjenme Solo si ya estás muerto Mientras tanto resiste Yo me quedo Sí, olvídalo No podemos continuar Qué altitud es esta Más de tres mil metros Y empezó a nevar Las temperaturas siguen bajando Esto es desastroso Ya está Más de estar bien Debemos encontrar un refugio Vámonos, Víctor Elsa, toma mi frazada Resiste, amigo ¡Vamos, amigo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Resiste, Víctor! ¡Resiste! Sexto día Está convulsionando ¡Sosténganlo! Tómale los pies Lo tengo ¿Le doy morfina? Ni lo pienses ¡Eso podría matarlo! ¡Se está ahogando! ¡Ábrale la boca! ¡Abre! ¡Hazlo! Estarás bien, Víctor Estarás bien Solo resiste Eso es, Víctor ¡Vamos! ¡Vala! Eso es Bien, Víctor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Respira, respira ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Cómo estás? Me fui lejos, ¿no? Lo importante es que hayas vuelto. Tic-Tac perdió a su esposa hace nueve años. Quiero que sea feliz. Descansa. Quiero que sea feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Cuántos muertos necesitas para darte cuenta de que nadie va a venir? ¿Quién sigue, tú o yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tampoco tengo hijos ¿Es una declaración, Capitán? No, en serio Me encantaría volverte a ver ¿De verdad tendré un hijo? Sí, mi viejo Octavo día Ayúdenme Está muy mal Lleva tiempo así ¿Sabes qué me dijo Víctor antes de morir? Que amaba su trabajo Ajá Noveno día Quiso ser periodista en un país tan peligroso Uno se enamora De países como este Elija mejor Holanda La próxima ¿Por qué Holanda? Es plana ¿Cómo acabó en este lugar? Si no era aquí Era en Holanda Era mejor Holanda Ya sé Ya sé Es plana ¿Sabe bien? ¿Ah, sí? No me digas La próxima vez te llevaré A un restaurante italiano Especialidad napolitana Muy cerca de mi casa Te va a encantar Preparan un risotto Increíble Risotto con Hierbas finas Tal vez En otra vida Falta poco para llegarse No te preocupes Es verdad No te preocupes No tu preocupes ¿Has dicho? Gracias. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Corre! ¡No! ¡Luca! 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 ¡Tú no decides tu destino! ¡No! 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 ¡Luca! ¡No! Vas a estar bien. Vas a estar bien. ¡Mierda! Todo pasa tan rápido. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Décimo día. Mierda, tres kilómetros en dos horas. ¿Tenés la colina que acabamos de pasar? Es la frontera. Bienvenidos a Afganistán. ¡Cuidado! ¡Sácala! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Elsa Deberás caminar sin nosotros Tien No, no, no No, no voy a dejarlos aquí Míranos No vamos a llegar lejos Por favor Tómala Toma esta brújula también Tómala Elsa Siempre ve al oeste Elsa Siempre ve al oeste Siempre No puedo dejarlos aquí Si puedes Y lo harás Lo siento, no puedo, no puedo Elsa, si no es por ti hazlo por los demás Vete a casa De lo contrario todo habrá sido en vano Vuelve a casa Hazlo Hazlo No, no puedo No 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 Marta, de ti. ¿Viste cómo la dejé? Sí, claro. Adoro a esa mujer. Lo logrará. ¿Viste cómo la dejé? No, 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 no. ¡Ranzaré! ¡Todos murieron por mí! Décimo primer día. ¡Ranzaré! Décimo segundo día. ¡Admirante! Sí. Está viva. Esta noche estaré en París. No me iré de Kabul. Sea razonable. Se trata de su salud. No me iré hasta que vayan a buscarlos. Ellos la llevarán a un hospital militar para atenderla. Señorita Casanova, con permiso, por favor. ¿Cómo consiguió llegar hasta aquí? Gracias. Por favor, díganos algo. ¿Pase, Raquel? Sí. ¿Admirante, qué pasa? Iremos a dar un pase. ¿Admirante? Sí, lo sé, señor ministro. Gracias. De qué, debía ser yo quien la encontrará. la otra vez. ¡No me khó Unterschie. ¡No me acríe! No me acrílico. No me acrílico. Me acrílico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.